Bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Radio. Señores, plato fuerte en este video. Aquí vengo yo a mostrarte cómo quedó el caso de Amelia El Cantor y El Callero, el cual fue dejado en libertad. También vengo a detallarte lo que sigue pasando en el caso de Tamara Martínez y Emilio López. Y también vengo a mostrarte, Ronnie hace público de que supuestamente ha sido agredido por su ex pareja. El comunicador también Wilson Sueck y exige que como así se está haciendo justicia en el caso de Amelia El Cantor, él exige que también se le haga justicia a él. Aquí te traigo yo todo estallado. Señores, le voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Vámonos primero con con este caso, con el caso de Amelia. Miren, el día de hoy se le conoció medida de coerción a El Gallero imputado por agresión a la como a su pareja Amelia Alcántara. Pues resulta, señores, de que El Gallero salió ganador. Al Gallero lo dejaron en libertad, señores. Él no va a coger cárcel porque también Amelia Alcántara fue allá a defender a su macho. Oigan eso. Dice acá imponen garantía económica y presentación periódica y asistencia a centro a centro conductual a la pareja de Amelia Alcántara. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso una garantía de 300 mil pesos. Presentación periódica y asistencia a un centro conductual como medida de coerción a Juan El Tavera, pareja de la comunicadora Amelia Alcántara por la supuesta agresión física que le propinó. O sea, que al final la justicia falló en favor del Gallero porque también la misma la misma comunica agredida no puso denuncia y prácticamente salió en defensa de su esposo. Que esto le está trayendo muchas repercusiones negativas a Amelia Alcántara. Ya vi que se hicieron público que la suspendieron indefinidamente del programa de que ella estaba. Creo que sin filtro radio show porque sus compañeros de trabajo y su entorno entienden de que ella lo está haciendo mal, de que está dando un mal ejemplo, de que lo que ella vendía en el micrófono de ser una mujer empoderada, aconsejando a las mujeres de que no le aguanten disparate ni golpe a hombre, ni por dinero, ni por ningún tipo de estatus. Pues hoy en día todo ese empoderamiento que ella vendió en las redes sociales, pues se ha ido por el suelo. Porque lo que ella expresó con su boca no le da validez con el lato y el manejo que ha tenido. Porque todo el mundo vio el video y todo el mundo entiende de que joder, pero si hay un video donde tú fuiste agredida, ¿cómo tú vas a decir que no cuando todo el mundo lo ha visto? Incluso el abogado que llevaba el caso de Amelia dijo de que como que esa era cosita, pleito de madre y mujer, que eso te hubiera quedado ahí. Porque entendemos de que se está enviando un mal mensaje a la sociedad con esto que pasó con el gallero y por el manejo que tuvo Amelia Alcántara. Así que si usted pensaba que el gallero iba a coger cárcel, ya eso quedó ahí. La que va a perder muchísimo ahora es la comunicadora Amelia Alcántara, porque que prácticamente su personaje ya ya se fue. Que ella va a hablar cuando tenga un micrófono. Que va a hablar porque su paso lo que ella dice no va a tener ni validez, ni fundamento con esto que ha pasado. Ojalá que cuando ella venga a recapacitar no sea demasiado tarde. Es todo lo que tengo referente a este caso. Usted que está viendo este video, déjeme saber su opinión referente a él aquí debajo en la caja de los comentarios. Vámonos con el otro caso. Ustedes saben que son casos ahí mismo que están ahí mismo. El día de hoy también se le iba a conocer medida de coerción al abogado Emilio López, acusado de agredir físicamente y verbalmente a la comunicadora Tamara Martínez. La madre de Tamara ha dado varias entrevistas donde en esa entrevista ella ha revelado, según ella, de que Emilio es un monstruo, de que maltrataba muchísimo a su hija, que en muchas ocasiones intentó matar y que también maltrata a los hijos de ambos. O sea, dice la madre que lo que Emilio vende en las redes no es lo que es en casa, que es muy diferente. Y fue la misma madre de Tamara que puso la denuncia porque ya ella entiende de que si no hace algo, él va a terminar matando a su hija. Que incluso ella contó una historia de algo que pasó recientemente entre ellos, donde la comunicadora Tamara Martínez, según lo que presó su madre, estaba siendo aholcada en la cama por él y para ella poder salvarse, porque si no hubiese estado muerta, ella tuvo que darle una pata entre los testículos a él para que él pudiera pues soltarla, según expresó la madre. O sea, según lo que la madre de Tamara expresó, este tigre es un psicópata, como ella misma dice. Entonces vemos que lo que está pasando en ese caso dice aplazan para próximo martes conocimiento de medida de coerción contra Emilio López. Dice aquí el juez de la oficina de atención permanente del Distrito Nacional Rigoberto Sena aplazó para el martes, para el próximo martes, conocimiento de la solicitud de imposición de medida de coerción que hace el Ministerio Público contra el abogado Emilio López, investigado por supuestamente agredir físicamente y psicológicamente a la comunicadora Tamara Martínez. La vista fue puesta a los fines de que la defensa pueda recabar los presupuestos de arraigo del imputado que se presente la víctima ante el tribunal y la señora Cesarina Piña, madre de la comunicadora, quien presentó la denuncia a las autoridades. O sea, que vamos a ver en qué va a pasar en qué va a quedar este caso, pero este caso va a ser un poco diferente porque aquí sí hay personas que están culpando, no como el caso de Amelia, que Amelia decidió que dejara cosas así y decidió salir en defensa de su pareja. Aquí no vamos a ver en qué para este caso, porque también Emilio López dice que todo esto es mentira, de que es una trama que le han armado para acabar con él, para hacerle daño. Hay que esperar entonces que ya sea la justicia, que determine en el transcurso de los próximos días si él de verdad es culpable o si no es culpable. Usted que está viendo este video, déjeme saber su opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Vámonos con este caso que yo me reipila, señores, con este caso. Yo me reipila y le voy a explicar ahora el por qué. Porque miren, saben que Ronnie Jiménez, creo que así que se llama, un comunicador gay abiertamente, cosa que se respeta, respetamos a todos los gays, bendiciones para ellos, cada cual en su mundo. Yo sé lo que digo, el respeto al derecho ajeno de la paz. Pues él tenía una relación con Wilson Suez, porque yo desconocía que también Wilson era de esa rama. Yo me vine enterando ahora realmente, porque yo no hay mucho seguimiento a este tipo de personas. Pero me llamó la atención compartir esto con ustedes, lo compartí en el portal Socialista Mucho Music Real. Y créanme, señores, las reacciones del público fue increíble. El 90% de lo que se ríe con este caso, porque Ronnie está exigiendo públicamente de que se haga justicia, de que él supuestamente ha sido abusado físico y verbalmente por Wilson Suez y que las autoridades no hacen nada en el caso del dique porque eres gay. Él exige de que haya igualdad, de que así como se está haciendo un ejemplo en el caso de Amélia Alcántara, cosa que nos hizo ejemplo, así él exige también que se haga en su caso. Miren el video, señores, para que ustedes se descubren. Miren eso. Escuchen las declaraciones de separa. Hago este video porque yo entiendo que la ley debe ser igual de justa para todos. Yo en mi momento revelé en una entrevista que se me realizó en Alofoque Radio, que fui víctima de abuso de parte de mi expareja, el señor Wilson Suez, y el Ministerio Público ni Santiago ni nadie tomó cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque se trataba de homosexuales. ¿Por qué no hicieron nada? Entonces, Amélia, con el pobre gallero, quieren tomar el caso para dar ejemplo. ¿Dónde está la igualdad en este país? A diario, muchos homosexuales son víctimas de abuso y no tienen voz porque ustedes tampoco ponen ejemplo. Saludos, mi gente. Buenas noches. Hago este video porque yo entiendo con eso. Entonces, ¿por qué no detuvieron a Wilson? Wilson, en ese momento, cuando yo revelé en esa entrevista lo que pasó. ¿Dónde estuvo el ministerio? ¿Dónde estuvo todo? No entiendo. Con eso. Bueno, lo primero es que si tú hubieses puesto la denuncia, tal vez las autoridades hubiesen actuado. Pero si tú no pusiste denuncia, todo el mundo entiende de que es un lío de hombre. O sea, tú no quieres hacer, tú no puedes decir que guarda porque tú no eres mujer o tú, un hombre. Que usted tenga inclinación sexual hacia los hombres, eso no cambia de que usted sea un hombre. Las autoridades ven esto como lío de dos hombres. Normal. Y yo apuesto que no pusiste la denuncia. Si hubiese puesto la denuncia, tal vez las autoridades hubieran tomado cartas sobre el asunto. Wilson Suez, pues, dejó claro como que esto era mentira y de que a él le quieren hacer daño. Dice él, estoy siendo víctima de extorsión por parte de mi peluche, lo más hermoso que tiene República Dominicana, lo más sexy, el más deseado por todo el mundo y querido en los medios. Mr. Chi, exijo que la justicia tuve. Esto no va, esto no se va a quedar así. O sea, según Wilson, la cosa no es así como dice. Luego de eso, vemos de que Ronnie publicó algo donde él dice que teme por su vida, señores, de que teme por su vida, porque según lo que él dice, el comunicador Wilson Suez es una persona muy agresiva. Oigan por donde ve este caso, señores. Dice acá, déjame ver lo que dice. A buscarlo aquí. Dice acá, ok. Temo por mi vida, dice Ronnie Mejía, Ronnie Jiménez, perdón. Temo por mi vida y hago responsable de todo lo que me pase al señor Wilson Tineo Suez, porque es una persona sumamente violenta. Miren lo que acaba de hacer este señor simplemente porque dije la verdad. Bueno, luego de eso, Wilson Suez, Wilson Suez, lo que hizo fue que publicó publicó algo el día de hoy donde se ve que está en la policía. Parece que está poniendo una denuncia en contra de Ronnie. Dijo, deja ver si la con él funciona. O sea, él cree, él siente de que lo tan, de que según él, que Ronnie lo está chantajeando. Bueno, vamos a ver en qué para este caso, pero de verdad que una cura, una cura, o sea, yo entiendo de que debe haber igualdad de personas. Si usted va y pone la denuncia de que está pasando, está siendo creído, deben de ponerle asunto, no importa que sea hombre, pero no quiera vender y que que porque eh, 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 que tienen que haber igualdad y que así las autoridades deben tomar cato sobre el asunto porque tú dijiste que tu pareja te dio sin tu bono de una denuncia. Al final el hijo de dos hombres usted tiene dos buenos nogres y dos buenos brazazos que usted se puede defender en mi punto de vista en este caso. Así que vamos a ver en qué para esto. Mientras tanto, tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.